José Aarón Pérez Carro rindió protesta como Procurador General de Justicia del Estado luego de que el Pleno de la 62ª Legislatura del Congreso Local lo eligió con 23 votos durante la sesión ordinaria en la que también el jurado evaluó las competencias de los profesionales que integraban la terna enviada por el Poder Ejecutivo. Cabe destacar que en la valoración pública los sinodales calificaron como sobresaliente al nuevo procurador. Luego de conocer los resultados de la evaluación los diputados declararon receso el cual fue reanudado con la declaratoria de la designación. A licenciado José Aarón Pérez Carro como Procurador General de Justicia del Estado quien rendirá la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía. José Aarón Pérez Carro es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cuenta con estudios concluidos de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo también por la UAT. Su último encargo fue en la Procuraduría General de la República como director general anexo a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de delincuencia organizada. Los aspirantes fueron evaluados por el jurado integrado por Miguel Ontiveros Alonso, Sofía Magdalena Cobotéllez y Edmundo Ramsés Castañón Amaro, reconocidos profesionales en Derecho. Durante su examen, José Aarón Pérez Carro manifestó la importancia de la coordinación interinstitucional entre los poderes de gobierno y dijo que es importante la capacitación para tener resultados eficaces con el dominio de técnicas de investigación. Creo que también la constitución política junto con el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes reglamentarias del Estado de Tlaxcala determinan y yo creo que sería un referente significativo que todos los servidores públicos actúen en el ejercicio y con motivo de sus funciones con legalidad, con objetividad, con eficacia, con honradez, con profesionalismo y desde luego con respeto y restricto a los derechos humanos. También ahondó en los mecanismos alternativos de solución de controversias, diagnósticos jurídicos criminales, entre otros temas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.